Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, por el mar, por las niebres, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas. Mi abuelo tenía un peral, mi abuelo tenía un peral, criando ricas manzanas, tralala, criando ricas manzanas, tralala, cuando le tiraban piedras, cuando le tiraban piedras, caían las avellanas, tralala, caían las avellanas, tralala, caían las avellanas. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amo del manzano, tralala, salió el amo del manzano, Chiquillos, no tires piedras, chiquillos, no tires piedras, que no es mío el melonar, tralala, que no es mío el melonar. Si me rompen su pepino, si me rompen su pepino, os lo tendré que pagar, tralala, os lo tendré que pagar, tralala, os lo tendré que pagar. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras.